De cara a la cercanía del proceso electoral, las instituciones, parte de la Mesa de Seguridad, se activarán en operativos. Las instituciones que van a participar del municipio a través de lo que dice el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, incluso Policía Nacional va con el eje preventivo y con el eje de inteligencia. En cada caso se buscará que se cumpla de manera estricta lo que determina el Código de la Democracia en cuanto a tiempos. Se programó operativos que van a partir del día viernes lo que es el silencio electoral a las cero horas y a partir del viernes 12 horas que es lo que corresponde a la ley seca. Directamente van a formarse equipos que van a estar por toda la ciudad. Para el cumplimiento de la ley seca se conoce cómo se obrará a partir de las 12 horas de este viernes 13 y hasta las 12 horas de lunes 16 de octubre. Todas las instituciones ya tienen las boletas que están emitidas por el Consejo Electoral, las cuales se le darán a los ciudadanos que se encuentren libando en la vía pública. En igual forma también se lo realizará con las boletas de la comisaría de parte del municipio. Nosotros en lo que corresponde directamente a los establecimientos de acuerdo a lo que establece el acuerdo ministerial, si algún establecimiento, especialmente las licoreras que es donde se vende licor, que se encuentran abiertas, inmediatamente será clasurado sin pedir motivación alguna después, es decir, solamente por el hecho de estar abiertas. Intendencia de Policía participa del acompañamiento a lo que fue voto PPL este jueves y este viernes también voto en casa. El domingo es todo el día activos en cada uno de los sectores, incluso tenemos a uno que va al ECO para la mesa de seguridad que se instaura ahí y nosotros hacemos el recorrido acompañando a todas las instituciones para ver cualquier novedad que se presente y poder actuar de inmediato. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.